Buenas caro youtube, hoy les llegó un tutorial de cómo poder irse la super velocidad, o sea una velocidad mucho más rápida que la normal Bueno, les voy a dar una demostración de cómo anda el auto normalmente Si, la super velocidad, anda igual bastante rápido Pero con la super velocidad imagínense lo rápido que va a poder ir Bueno, como pueden ver se va muy rápido Voy a frenar acá Y bueno, lo que tenemos que hacer es irnos al A630, o al A630, al Titan, como ustedes quieran llamarlo Bueno, no lo pondré en el mapa porque está acá en el aeropuerto Es para los niveles arriba de 35, si ustedes tienen algún amigo Y bueno, lo que tenemos que hacer es ponernos acá, atrás del A630 Ahí está, y destruir la rueda de esta, la rueda de adelante de la derecha Ahí está, como pueden ver, ahí destruí la rueda Bueno, ahora les voy a mostrar lo rápido que va, lo distinto y rápido que va la cuesta Lo mucho más rápido que va, eso sí, como que dobla un poquito mal Bueno, como pueden ver acá voy acelerando Y esta cosa se va como el doble más rápido Eso sí, a veces como que salta un poquito Pero la velocidad lo que cuenta No frena muy bien, casi nada frena Como pueden ver ahí, unas veces salta de la nada Y bueno, la frenada es un poquito mala también Pero como pueden ver, se van a ir mucho más rápido Si es que ustedes quieren hacerle una carrera a su amigo Y decirle, ay, tengo una ventaja y tengo la rueda pichada Pueden hacer eso Y le van a ganar, seguramente A menos que seas muy malo y tu amigo sea muy bueno Y bueno, esto ha sido todo Si les sirvió, comenten, suscríbanse, denle like Y bueno, hasta la otra, chao